Soy José Luis Chiaurruela, Ministro de Cultura y Deportes. A través de este mensaje deseo presentar los logros alcanzados al frente del Ministerio de Cultura y Deportes. Durante el año 2017 alcanzamos importantes avances en el combate a la corrupción, la promoción y protección de nuestro patrimonio cultural y natural. En el 2017 el Ministerio de Cultura y Deportes se implementó el cobro de ingreso al Parque Nacional Tical, a través de Banrural, con lo que se obtuvo un incremento de 7.8 millones de quetzales. Otro logro importante es el hallazgo de la ofrenda Ombligo Mux en Tacalicabaj. En este lugar destaca la conclusión del proceso de adscripción de las fincas 554 y 556 de Retaluleu a favor del Estado de Guatemala, y se dará continuidad a los trabajos de construcción del Museo Arqueológico El Caracol del Tiempo. En el Palacio Nacional de la Cultura se concluyó la primera fase de restauración del Salón de Recepciones y una de las fachadas del Patio de la Paz. Dañado por los sismos ocurridos en el 2017, además se efectuaron trabajos de mantenimiento que continuarán en el 2018. Sobre la diplomacia cultural, Guatemala fue elegida para integrar el Comité Intergubernamental del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural de la UNESCO, y se adhirió al Consejo de Administración del Instituto Regional Categoría II de Zacatecas. En el ámbito del deporte y la recreación, se atendió alrededor de 5 millones de guatemaltecos en distintos centros y programas destinados al sano aprovechamiento del tiempo libre, así como a la implementación de 1.540 centros de atención en todo el país para impulsar la actividad física. A través del Viceministerio de Cultura se hizo entrega de un millón de quetzales para la realización de Filgua y un millón más para el Festival Ícaro. La Dirección de Desarrollo Cultural y Fortalecimiento de las Culturas produjo y distribuyó el disco Este es mi canto. Editorial Cultura publicó 30 obras de autores guatemaltecos. La Gran Sala Efraín Recinos cuenta ahora con un nuevo equipo de audio de última generación, iluminación y equipamiento técnico, para lo cual se hizo una inversión de 8.985.794.90 quetzales. Además, se iniciaron los trabajos de restauración en el Teatro al Aire Libre. En este complejo cultural, reiniciaron los trabajos de la Escuela Nacional de la Marimba, que estuvieron detenidos durante 10 años, con una ejecución de 4.293.183.06 quetzales. La difusión del arte a través de Radio Jaro Cultural también obtuvo beneficios, con la compra e instalación del nuevo sistema de transmisión, con una inversión de 714.980 quetzales. La administración del ministro Chia Uruela hizo entrega del Premio Nacional de Literatura a Miguel Ángel Asturias, la primera edición del Premio Nacional de Periodismo Cultural Enrique Gómez Carrillo y el Premio Carlos Mérida. El Ministerio de Cultura y Deportes conmemoró durante el 2017 el 50 aniversario del otorgamiento del Premio Nobel de Literatura a Miguel Ángel Asturias y el centenario del nacimiento de José Ernesto Monzón, con una serie de actividades. La transparencia y la correcta utilización de los recursos públicos será una prioridad en el 2018. Se continuará trabajando por la promoción de la cultura como motor de desarrollo integral y la diplomacia cultural, que ha otorgado varios beneficios a Guatemala. Asumimos el compromiso y estamos cumpliendo. En el año 2018, la prioridad será la transparencia, la promoción de la cultura como motor de desarrollo y la diplomacia cultural. Los resultados están a la vista. Asumimos el compromiso y estamos cumpliendo. Juntos, avanzamos. Juntos, avanzamos.